El ministro de Gobernación Francisco Jiménez, mandos superiores de la Policía Nacional Civil y autoridades de El Progreso, inauguraron la sede de la Unidad de Expertaje de Vehículos de Huastatoya, que permitirá atender a ciudadanos de lugar y de departamentos vecinos. Con la nueva sede, se busca agilizar el servicio a los propietarios de vehículos que realizan trámites ante la SAT y fortalecen las investigaciones vinculadas al robo y hurto de automóviles.